El artista italiano Alexandro Palombo consideró icono pop a Emma Coronel, esposa del capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán Loera, a la que mostró en una serie de dibujos al estilo Los Simpsons que publicó en su cuenta de Instagram. Palombo es un artista gráfico que desde 2015 ha publicado en su blog Humor Chic una serie de ilustraciones con personajes comunes como las princesas de Disney haciendo campañas para prevenir el cáncer de mama o simulando otra campaña para denunciar la violencia contra la mujer. Además de Emma Coronel, también ha hecho dibujos de otros personajes al estilo Los Simpsons como los príncipes Carlos y Guillermo o la fallecida Lady Diana. En el caso de la esposa del capo mexicano que actualmente enfrenta un juicio en la corte federal de Brooklyn en Estados Unidos, el artista consideró que la exreina de belleza ya es un icono de la cultura pop gracias a su impacto en la opinión pública. Emma Coronel se convirtió en una de las figuras centrales en la primera parte del juicio en contra de su esposo. Su juventud, belleza y costosos atuendos llamaron la atención de la prensa internacional que sigue los detalles del proceso. La exreina de belleza ha causado controversia al aparecer fotos en las que se muestra de viaje y en fiestas, mientras que su marido está preso, a lo que ella ha respondido que como persona normal tiene derecho a divertirse y que lo seguirá haciendo. En una de las ilustraciones que aparece Emma Coronel al estilo Los Simpsons, sale ella junto con Joaquín el Chapo Guzmán, también personificado en Los Simpsons, así como sus dos gemelas. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.